Una noche como el día, hoy se ve muy acuerda A despertarte querida, coraje y vida acuerda Tranquilita la dormida, y volviendo que te quiera La melodía, ajero y mi tanderera Entre todos los alíos, peinas van a irme A despertarte, vida mía, es más de recibir Si no es, con todo me, te aceré en un aguareín Pero no me tengo la mano, pero no son de recibir Si pensaba en tu querido arito a un perro lejos Que no me es por atrevido, que eres sabón de ayuracú Entre muy desconocidos, arundé de pajecú Estos versos a tus sentidos, ay, corta de ñunga tú